Hello, hello, how are you? Bienvenidos a una otra entrega de Seriadictos. Hoy con Another Life, la primera temporada del capítulo 7 que se llama Vivir el Sueño. Para ver mis comentarios sobre el capítulo anterior, denle por acá y recuerden que si no quieren escuchar spoilers, también en el video, ya. Bueno, resulta que sacan a la general que era la jefa de Eric en el proyecto para ver cómo comunicarse con la estructura que se formó en la tierra. Entonces ponen al ministro de defensa, que es el padre de Sasha. Entonces él es mucho más estricto, las cosas hay que hacerlas ya y no sé qué y tal. Entonces él empieza a averiguar que resulta que estaba el tipo que había descubierto que eran como que las ondas de luz con el RGB, ¿no? Red, green y blue. Y entonces que por eso tenía esa forma. Y entonces que iban a mandar luces para probar. Entonces efectivamente mandan luces a ciertos lugares y se forman como unos patrones de luz en la estructura, como que está respondiendo. Y en eso se abre una puerta debajo. Entonces ellos, bueno, mandan un dron por allá y resulta que el dron capta la imagen de Sasha. Y entonces el padre de Sasha, no, no puede ser, wow, esto es increíble, será que él está ahí, no sé qué, hay que mandar a alguien para salvarlo, no sé qué, armas y tal. Y entonces dice, no, 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 pero ya va, no estamos en guerra ni nada y si usted hace eso puede causar una guerra. Vamos a mandar a gente de mi grupo, dice Eric. Bueno, mientras tanto en la nave, Sasha, que está como dominado por la araña que tiene en la cabeza, dice, empieza a averiguar, averiguar sobre las defensas que tiene la nave y eso. Y nadie le quiere decir, porque dice, oye, ¿qué pasa si nos queremos comunicar y no se puede? Dice, bueno, huimos de ahí, ¿no? Pero si no se puede huir, bueno, hay que ver, hay protocolos y tal y qué sé yo y tal. Bueno, entonces nadie le quiere decir que es porque al parecer no tiene ese privilegio de saber la información de las cosas graves de la nave y eso. Entonces le pregunta a Nico, Nico se pone, bueno, no sé qué, dice, tú ni siquiera deberías de estar aquí y no sé qué. Dice, alguien de nuestra tripulación murió hace poco, si yo pudiera lo cambiaría por ti en un segundo y no sé qué. Y tal, bueno, el caso es que después se pone a hablar con el que sabe de software y eso y entonces le dice, sí, yo tampoco sé, pero yo estuve investigando y al parecer hay un protocolo brimstone o algo así que pueden, tú sabes el campo de fuerza que hacemos alrededor cuando van a viajar más rápido que la velocidad de la luz. Entonces, bueno, ese se puede concentrar y hacer como un rayo, ah, como un rayo láser, le dice, sí, sería como un rayo láser, pero la verdad es que no estoy seguro. No, pero dímelo, no sé qué, entonces él no quiere decir, le dice, no, mejor habla con Nico y tal. Entonces le dice, no, no, dímelo, entonces él lo termina tirando en el piso y empiezan a salir de los ojos una, como si fueran unas varas de metal que se le empiezan a meter en los ojos del otro. Pero ahí es donde pasa lo del contacto que tiene y entonces al parecer lo deja, no sabemos muy bien qué pasa ahí. Bueno, van a mandar a alguien del grupo de Eric, pero la mujer cuando la pone en el traje le da como una claustrofobia horrible que no puede respirar, entonces no lo puede hacer, entonces por supuesto tiene que ir Eric. Habla con la hija y tal, la hija se preocupa, pero bueno, al final él va. Entonces cuando entra, ve primero a Sasha que lo recibe, pero luego de la nada aparece como que en un salón y se ve como más joven y ve a la esposa, a Nico, también más joven. Y entonces le dice, tú crees que voy a creer que eres tú. Dice, esto pasó hace 11 años y no sé qué y tal. Entonces le dice, nuestra hija Jana nació el 11 de mayo. Y le dice, ay, sí, sí, no, no te me hagas la cosa tan sencilla. Y tal, entonces le empieza a describir cosas que pasaron ese día y tal. Y le dice, bueno, ok, pero por favor dime, Nico está bien, está viva, está segura. Y le dice, sí, lo más segura que pueda estar. Ah, ok, y tal. Y le dice, pero qué es lo que quieren ustedes y tal. Entonces Eric lo que dice, yo lo que quiero es comprenderlo, quiero comunicarme. Eso es solamente lo que quiere. Y le dice, sí, claro que sí. Y entonces eso se ve en el pizarrón, una ecuación que al parecer nadie ha podido resolver. Y entonces le dice, inténtalo. Y le dice, no, pues si nadie ha podido. Entonces cuando lo intenta Eric empieza a resolverla. Dice, wow, es increíble, lo estoy resolviendo. Algo que nadie ha podido hacer. Y en eso aparece Jana, la hija. Y lo empieza a llamar. Y le dice, ya va un momentito, estoy haciendo algo importante. No, pero papi, ven, no sé qué y tal. Y se empieza a ir. Y entonces él suelta la tiza y va detrás de Jana. Y cuando se voltea, ve que el pizarrón está en blanco. Y cuando termina de perseguir a Jana, termina saliendo de la estructura. Y entonces, bueno, nada, y lo reciben y eso. Y le pregunta, ¿qué fue lo que pasó? Y dice, bueno, pareciera que me hicieron una prueba y tal de que es lo más importante para mí. Y me ofrecieron los secretos más grandes de la historia. Pero yo prefería a mi hija. Y entonces va donde ella y la abraza y toda la cosa y no sé qué. Pero entonces ahí deciden, el militar, meterse con armas y toda la cosa. Entonces, bueno, cuando se van a meter, resulta que la estructura se empieza a apagar, a ponerse negra completamente. Se cierra la puerta y sale como si fuera una onda de sonido fortísima. Jana estaba corriendo a buscar a su papá. Y todos salen disparados hacia atrás. A todos les sale sangre por la nariz. El militar estaba bien cerca. Luego estaba como Eric. Bueno, y el militar también estaba yendo con la reportera que lo convenció de ir. Y hasta Jana sale disparada hacia atrás. Y entonces, después, como se para el militar de nuevo, lanza otra onda. Y él se vuelve a caer y queda como más sangrando. Y entonces, después, se ve como jalan a la reportera. Así increíble, guau, y la meten dentro de la nave. Eric no puede hacer nada porque en eso empiezan a gritar que Jana está ahí como inconsciente. Y él va y la carga y empieza a correr a pedir ayuda. Y ahí se acaba el capítulo. ¿Qué tal? Bien raro. Dejen sus comentarios abajo para saber qué les pareció este capítulo. Qué capítulo de qué serie quieren que les comente. Dejen su like y suscríbanse. Hasta luego.